Con el corte de cinta, en este caso de longaniza extra larga, se dio el pistoletazo de salida a la 31ª edición de la fiesta de la longaniza, celebrada el pasado fin de semana en Graus. El certamen regresó cargado de sensaciones y arropado por millares de personas tras dos ediciones solidarias por la pandemia. La fiesta de la longaniza recuperó su esencia y repartió los más de 1.000 kilogramos de embutido de la parrilla de longaniza más grande del mundo, récord Guinness, desde 1997, en unas 9.000 raciones. Así lo explicó el presidente de la Asociación de Fabricantes de la longaniza de Graus, Sabentín Melsa y Maella Mariano Ciutat. Bueno, eso, decíamos que volvíamos por todo lo alto. Al final, buen día, ¿no emplearemos el toldo del que me hablabas ayer? Bueno, es un secreto que contamos, que tenemos ahí un toldo, como ahora para verano voy a ir, tormenta de verano, que hasta, voy a decirlo con la boca pequeña, porque ayer cayó una, sería entretenido ayer la primera vez. La primera vez. Entonces, como son tormentas pasajeras, pues tenemos un toldo previsto para tapar la parrilla de arriba del arco, que cubre toda la parrilla, parte de la abrasión, entre comillas, metido, algo que se pueda, porque si la tormenta es de estas ligeras, pues bueno, se puede proseguir, si cae gorda, pues mal a ver. Pero bueno, por lo menos hasta donde podemos llegar lo tenemos previsto. Lo demás, todo más o menos en la línea, ¿cuántas raciones está previsto dar, más o menos? Pues bueno, sí, haremos como siempre la parrilla, 5x5, 25 metros cuadrados, hay unos 1.000 kilos de longaiza, más o menos, 1.100, 950, depende de cómo venga la tripa, con la acción natural, y viene calibrada, pero no es exacto. Y después a la hora de mutir, pues se aprieta un poco más, se aprieta un poco menos, la caja está un poco más fría, un poco más caliente. Entonces, sobre más o menos 1.000 kilos y en las raciones, pues habrá unas 8 o 9.000 raciones de longaiza, gratuitas, todas, como siempre. Estamos en la normalidad, en el sistema normal, la gente quiere esto, como dice Joño Moresma, es una tradición, es una cultura, y no coincide, vivimos un julio, final de julio sin longaiza. Bueno, aparte de la longaiza, las tapas, ¿qué tal la primera edición, la primera sesión de ayer y qué esperamos, pese a la lluvia? Sí, bueno, la primera sesión de ayer va mejor de lo previsto. Pese al chaparrón, ¿no? Sí, sí, frente al chaparrón que cayó después, que hasta fue de maravilla, porque nos ha refrescado, pero bastante bien, el grupo amenizador muy bien en la línea, y vamos, esperamos de que hoy haya más gente, las tapas son a módico precio, y desde luego, pues, invita a probar la longaiza de diferente forma, que no es la tradicional, para todo el mundo que quiera venir, no se cobra entrada, es en el centro recreativo, en música en directo, en vivo, lo esperamos a todos los que quieran venir. Perfecto, gracias. El tastador 2022, el etnógrafo y director de cine, Eugenio Monesma, dio el visto bueno a la degustación de la parrilla de 25 metros cuadrados de embutido, y asada y volteada sobre las brasas, en el atardecer gausino, en lo que volvió a ser un espectáculo de aromas, luces y destreza, que siempre rebasa con creces lo estrictamente gastronómico, para alcanzar, como decimos, ese otro nivel de espectáculo, para dejar atónitas a las miles de personas, como decimos, que se acumulaban en la calle Barranco. Lo has dicho tú, es un honor, porque la verdad, el que piensen en ti para un acto de este tipo, tan multitudinario, y encima, en una comarca, tanto, hablamos de Ribagorza, pero Sobrarbe también, es una de mis comarcas más preferidas del Pirineo, porque siempre las he recorrido mucho, he grabado muchísimos documentales, pues para mí, como dices, es un honor, de verdad. La Longariza también ha estado muy presente en tus documentales, ¿y cómo han estado presentes? Bastante, porque aquí he grabado, por ejemplo, en Barrichos, la matacía en Barrichos, grabé la matacía en la Colomina, todo este tema de tastar los productos después de mezclados, ya lo he visto hacer, yo no lo he probado, pero bueno, pero sí, el mundo de la Longariza, y luego, como estoy con el programa de los fogones tradicionales en Canal Cocina, pues incluso les vamos a proponer a estos de Graus, a ver si se animan a hacer dos capítulos sobre la Longariza de Graus, y es una forma de llevarlas como embajador que voy a ser, ¿no? Desde el punto de vista etnólogo, de la etnología, la Longariza, ¿qué significa, digamos, para la provincia de Huesca? Bueno, la Longariza es uno de los muchos productos que tenemos, pero aquí la ventaja que tiene es que tiene ya un apellido, es la Longariza de Graus y esa es la ventaja que tiene, ¿no? Pero la Longariza en sí, en este momento, en el día de hoy, con la fiesta, ya no solamente es la Longariza, sino es la fiesta en sí, es decir, que la matacía era un momento de sacrificar el cerdo, los dos o tres cerdos, es compartir esos productos, comerlos en colectividad, y hoy lo que se consigue es eso, por una parte tenemos el producto, que es la Longariza, y por la otra tenemos la fiesta, que es aglutinar, que la gente comparta ese mismo, que eso ya se hacía en los rituales paganos anterior del cristianismo, el cristianismo lo hace con la visa y la hostia y tal, ¿no? Pero antiguamente eran comidas rituales, y esto es una comida ritual. El tasador Eugenio Moresma, que como escuchábamos, calificó de honor este nombramiento, en calidad de embajador de la Longariza, y mientras firmaba en el libro de honor en el ayuntamiento, propuso a los fabricantes de Longariza de Graus, Aventín, Melsa y Maella, grabar dos capítulos temáticos en su programa Fuegones Tradicionales del Canal Cocina, una propuesta que fue acogida con entusiasmo por los longaniceros grausinos. Y volviendo a esa zona de elaboración y cocción, el inventor de la parrilla Ángelsín ensalzó la peculiaridad de la longaniza en esta jornada en Graus. Una longaniza que, dijo, es única gracias a la confluencia de las tres masas, de las tres empresas, pero también a detalles como el carbón de Castigaleu. Escuchamos al inventor de la parrilla Ángelsín. ¡Gracias! 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 Durante toda la jornada, un total de 35 artesanos y creadores instalaron sus puestos en el mercado Arte y Crea de esta 31ª fiesta de la longaniza que llenó de colorido el centro de Graus, como decimos, en las calles Fermín Murimur, la calle Mayor y la plaza del Corech. Este año se dejó libre la plaza Mayor para evitar las horas de más calor del día y el mercado estuvo muy animado.